Esta convocatoria surge desde el equipo de nuevos dirigentes de la Pastoral Social de la Conferencia de la Comunidad Argentina y surge como una inquietud para poder dar respuesta a la necesidad de que todos los jóvenes, por eso no vemos dirigentes, porque está, decimos, pensado para chicos de hasta 35 años, alguno más puede ir, pero está pensado precisamente para dar respuesta a estos jóvenes que quieren comprometerse o que ya están comprometidos en la política, en lo sindical, en lo cultural, en las distintas áreas de servicio ciudadano y entonces desde la doctrina de la Iglesia les queremos acompañar desde el Evangelio, acompañar en la formación, en la reflexión para que este servicio ciudadano que ellos realizan sea verdaderamente efectivo, que a la vez sea un servicio desinteresado, solidario y que esté acompañado también por una transparencia en el testimonio de vida de cada uno de ellos. Para que esto pueda ser así, es que generamos que este espacio donde quienes tengan esas inquietudes o esos compromisos puedan encontrarse y puedan juntos ir viendo caminos. Este espacio convoca a todo joven que tiene esa inquietud desde el liderazgo desde el lugar que ocupamos, ya sea si se está moviendo en el ámbito estudiantil, en el centro de estudiantes, en lo empresarial, en lo sindical, y tener esa mirada de compromiso y entender la espiritualidad que se debe tener dentro del liderazgo que este servicio esté llamado a servir a un país que necesita de nuevos dirigentes. Tiene un costo que es 50 pesos. La inscripción se debe realizar rellenando una ficha con unos datos que solicitan desde el programa de nuevos dirigentes como para manejar el material que escribirá el correo en nuevosdirigentes.gmail.com Pero pueden acercarse a la sede de Nueva Escuela el sábado 25 de agosto a las 9.30. A las 9.00. Porque se estima que a las 9.30 van a empezar los paneles y las presentaciones. Y para acreditarse a las 9.00 horas el programa está pensado para hacerlo participativo. Tenemos un panel donde las temáticas que comentaba Lucía, la exposición del panel. Luego un trabajo entre los asistentes y luego la exposición, la apuesta en común. Justamente para hacerlo integrador y ver la respuesta inmediata de eso que se está trabajando. Bueno, la Comisión de Justicia y Paz trabaja coordinadamente con la maturidad social. Cuando nosotros estuvimos en la Semana Social que se hizo en Mar del Plata y tuvimos este encuentro con los chicos de Nueva Dirigentes allí conversamos con la posibilidad de traer ese encuentro a Corrientes. ¿Cierto? Como un servicio a nuestra sociedad. Y por supuesto, estamos trabajando en absoluta unidad de espíritu porque nuestra Comisión de Justicia y Paz ya vino dando talleres también sobre este documento de los obispos porque nos parece este documento muchos documentos de la Iglesia todos los documentos de la Iglesia tienen su valor. Pero este nos parece particularmente inspirado para este momento de caminar hacia los bicentenarios. Uno ya pasamos. Ojalá que el próximo lo podamos llegar a vivir más plenamente en esta justicia y en esta solidaridad. Es bueno aclarar que las cosas están partidizadas porque todo es política y la política es buena, es necesaria y un alto servicio a la sociedad. Pero cuando se partidiza es cuando empiezan a verse las diferencias en vez de las convergencias o sea, de las cosas comunes. Y para estas cuestiones precisamente voy a decir por dónde hay que comenzar por el diálogo es decir, la voluntad de sentarse juntos a escucharse porque muchas veces malinterpretamos desde todos los hábitos es decir, esa actitud interna de ver primero al otro antes de lo que yo me propongo. Esto que puede sonar ingenuo no lo es porque no significa renunciar a mi propósito significa reconocer que escuchando al otro a lo mejor este propósito mío también se complementa.